El número 11 para muchos representa la dualidad del bien y el mal en la humanidad. Alinearlo, es decir, que coincidan el día 11 del mes 11 con el año 2011, para los aficionados al esoterismo, es la fecha ideal para la meditación, cargar el alma de energía. Se supone que hoy hay un equinoccio de suerte, de cambio de suerte, de cambio de energía, de cambio de positivismo. Ahí en los códices está muy marcado el 12-12-12. El 11-11 no tanto, pero como te vuelvo a repetir, las alineaciones de los planetas y eso todo son para positivismo. Pero también esta fecha que se produce una vez por siglo está llena de especulaciones que dan pie a pensar en que este día podrían ocurrir catástrofes. No les creo, les digo, no, pase lo que pase, es bienvenido. Y que tenemos que hacer una oración y pedir a la Madre Naturaleza que nos dé bien, paz, pedir paz por todo el mundo. Tienes que prender unas veladoras, incienso y pues orar. Y es que nos viene a la memoria el 11 de septiembre del 2001, con los ataques a dos torres en Nueva York que semejaban la cifra número 11. Y además, el avión que se estrelló contra ellas era un vuelo con ese número. O que según predicciones, habrá 112 papas antes del apocalipsis y Benedicto 16 es el 11. Sin embargo, también fue el día positivo para que muchos suizos programaran su matrimonio. Y en España se organizara una lotería que dotaba 11 millones de euros. Al final de cuentas, en esto, es usted quien tiene la última palabra. Hugo Garizurieta. Más noticias.